Dante se ha convertido en un verdadero ejemplo de inclusión en su colegio. Su actitud para asumir las responsabilidades de un estudiante de 5 años, a pesar de su discapacidad, ha sido de admirar. Primero que todo, que lo amo mucho y que por él haría muchísimas cosas. Entonces, ¿por qué no me ha puesto ese hielo? Segundo, que espero que cuando esté más grande vea todo el esfuerzo que hicimos nosotros como papás para que él pudiese ser una buena persona. La mamita de Dante es su mejor aliada. Ella ha estado siempre al frente de la crianza de su hijo y le prodiga mucho amor y dulzura. Lo acompaña en sus actividades de terapias, educación, recreación, cuidando siempre de cada detalle, de cada paso del pequeño Dante. Él es un niño muy feliz, muy feliz a pesar de que tiene sus yesos y que tiene poca movilidad. Es un niño muy feliz, es muy cariñoso, es muy creativo. Él es un niño muy especial. Siempre nos ha enseñado muchas cosas, o sea, de que todo es posible. De que todo es posible, si nos esforzamos un poco, todo lo podemos conseguir. Que todo sea por el bienestar del niño, por que él esté bien, por que crezca bien. Y si yo lo puedo ayudar dándole mi tiempo para que él más adelante me lo pueda agradecer, por mí está súper. En Dante se resalta su alegría, espontaneidad e inteligencia. Su destreza para manejar el celular deja más de un anonadado. Sin duda, un niño 10. Sin embargo, no todo es color de rosa. Han sido años de muchos sacrificios por parte de sus padres, ahora que se avecina una costosa cirugía para darle movimiento a los pies de este guerrero. Nosotros tenemos EPS Sánitas, pero más o menos hace 8 meses ya llevamos pidiendo la cita con ortopedia infantil, pero nos dicen siempre que no hay agenda. Y él es el único que le había podido enviar ese tratamiento. Él, esto, decidimos hacerlo por particular, porque ya su piecito izquierdo ya estaba muy afectado, ya estaba prácticamente caminando sobre la parte de encima del pie, entonces decidimos hacerlo por particular. Lo está tratando el doctor Luis José Céspedes en la FOSUNAP. Entonces ya llevamos 8 yesos. Para costear el tratamiento decidimos hacer una rifa, que eso nos permitió reunir casi 2 millones 500 que nos costaron los yesos y en este momento requiere una cirugía. La cirugía cuesta 7 millones. El calor de hogar de sus papitos, su hermana y sus amiguitos seguirán siendo claves en el proceso de superar este obstáculo, pues Dante sabe iluminar cada lugar con esa alegría que solo él sabe brindar a los demás.